¿Qué usted sabe sobre el pecado capital gula? La gula es uno de los siete pecados capitales, junto con la lujuria, la avaricia, la ira, la soberbia, la pereza y la envidia. Reciben el adjetivo capitales porque generalmente acaban llevando a quienes los practican a otros pecados. En pocas palabras, la gula significa comer y o beber sin moderación, de un modo insaciable, no por necesidad, sino por ansiedad, como una adicción. Profundizando un poco más, la gula es un descontrol por el cual la persona, muchas veces de un modo inconsciente, intenta llenar un vacío interior con algo material. En el caso, la comida y o bebida, pero también pueden ser las drogas lícitas e unilícitas, los remedios, etc. Solo Dios puede llenar plenamente el vacío del corazón humano y dar sentido y propósito a la vida. Mientras las adicciones esclavizan, Dios libera y salva en el tiempo presente y en la eternidad. El exceso de comida y o bebida, a corto o largo plazo, causa problemas al cuerpo y a la mente, que no está preparado para procesar alimentos en gran cantidad, generando sobrepeso, concentración de grasa en la sangre y en el hígado, aumento del azúcar, deformando el cuerpo, disminuyendo la disposición y el autoestima, generando angustia y tristeza en un ciclo destructivo. Preocupada en saciar sin límites el propio cuerpo en una actitud egoísta, la persona que comete el pecado capital de la gula suele no pensar en el prójimo, en sus reales necesidades materiales, omitiéndose de practicar la caridad. Es importante desarrollar por la espiritualidad la virtud de la templanza para someter a Dios el deseo incontrolable por la comida y o bebida. Se recomienda la práctica del ayuno, aprendiendo a comer y beber moderadamente y destinar a los más necesitados el dinero que no fue gasto con la compra de comidas y bebidas. En la eventualidad de que la persona no consiga vencer sola el pecado capital de la gula, es sumamente recomendable la ayuda de los profesionales del área de la nutrición, la psicología y la psiquiatría. El acompañamiento de los familiares y amigos también es muy importante. Eduquemos correctamente a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para el consumo sano y moderado de alimentos y o bebidas, a fin de que crezcan en el cuerpo, la mente y el espíritu de modo libre, sin esclavizarse por el pecado capital de la gula. Yo soy el padre Luis Clever Cardoso, misionero estigmatino. Este es el programa Chac con el Padre.